100 yardas Fútbol americano Hola guys, bienvenidos al mundo de la NFL, bienvenidos a la semana 12, bienvenidos al espectáculo del fútbol americano. Arrancamos hoy, como siempre, un podcast que va a estar cargada de historias, cargada de complementos y cargada también de buena comida. Ya os lo cuento luego o lo estaréis viendo ya en redes porque al final el gordo de Luis Jones ha montado tal follón en redes que los de bimbo se han visto, yo creo, obligados a mandarle cajas, y digo, y cito textual, cajas de tigretones, de bonis y de pantela rosa. O sea que yo alucino, alucino, va a estar Jones a dos carrillos comiendo, pero de aquí a final de temporada con todo lo que han mandado. Pero bueno, luego hablamos de esto con calma. Señor Luis Jones, ¿qué tal está? Bienvenido. Pues ya, regamiéndome Ponce, no me aparto de la puerta para... Mándales un abrazo a la gente de bimbo y a Neus, que es la responsable de comunicación que ha flipado y ha dicho que al niño no le falte nada para merendar. Y bueno, aquí vamos a estar. Pues vamos a estar finitos con la merienda el equipo. Ya verá, ya verá Neus que todo esto va a salir muy bien. Sí, sí, no, en tu barriga va a salir muy bien, no tengo ninguna duda. Javi Gómez, ¿qué tal estás? Dos cuestiones, primordiales ambas. La primera, ¿está llegando Iker Sagasti, Aka, el perfecto yerno, Aka, el chico que nunca falla, tarde a un podcast? Sí, sí, es noticia, es noticia y se está produciendo ahora mismo. Segundo, segundo, ¿cómo le explicas, Luis Jones, a alguien que no ha tenido infancia como yo? Que hombre, fui pequeño, pero yo ya era viejo cuando se supone que tenía que estar en la infancia. La diferencia, porque yo la Pantera Rosa la tengo clara, pero ¿cuál es la diferencia entre el boni y el tigretón? No blasfeme, que yo no controlo del asunto. Pregunto. Venga, Luis, si te lo cuentas todo, ¿cuál soy yo? El boni es con mermeladita dentro, ¿vale? Ah, chocolate y mermeladita, vale. Exacto, exacto. Pero espera, espera, que hay que precisar. El boni es con sabor mermelada fresa. Correcto, correcto. ¿Vale? Exacto. Y el tigretón, y es como así, como en forma más de bollita, y el tigretón es como un rollito. Un rosco. Un rosco, o llamaré como quieras. Exacto. Y tiene otro sabor porque es de crema de albaricoque. Correcto. Y tanto uno como el otro están recubiertos de chocolate. Yo es que sí que me los conozco porque él se los come, pero se los come como el monstruo de las galletas, tío. De cinco en cinco. Pero no los mira, tú los analizas, tú los saboreas, no sabe lo que está comiendo el animal. Por ese de las estrellas Michelin de los bollitos. Ya veo, claro, claro. Joder, Ponce, me ha sorprendido. Está bien, está bien, yo solo quería aprender, se aprende el jugo de americanos, aquí se aprende de todo. Escúchame, la pantera rosa es sabor nata, o sea, va recubierto, va relleno de nata y recubierto de... Sí, no, esa la tengo controlada de mí, de mi pequeña, breve y escasa infancia. Bueno, dicho lo dicho, vamos a ir por partes. Ahí está, llerno. Ah, ya se ha incorporado el perfecto yerno, ha entrado ya. Sí, aquí está. Ahí está, riéndose. ¿Sabes qué? Vamos a ver una cosa. Yo que me acabo de conectar, esto no era un programa de fútbol americano. No, no, no. Era un programa de fútbol americano. Ahora es un programa interesante. Claro, ahora es otra cosa. Ahora es, degustamos bollos. Y aquí estamos. Antes de que digas nada. Disculpadme. Te perdonamos, Iker. No, no, te pongo a hacer flexiones. Ponte, hazte 10. Ah, pero, Diego, pero he tardado un poco más porque tenía una reunióncita con la NFL, lo digo aquí en directo en el programa, porque son para cosas buenas de 100 yardas. Así que... Una reunióncita con la NFL y lo tira así como... Y lo tira así. 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 Estaba tomando un bermú con Gwyneth Paltrow y no he podido venir con vosotros, piojosos, a mi cita habitual, ¿sabes? Qué vergüenza. No estáis en mí. Cositas buenas para 100 yardas de cara a los play-offs y a la presencia en la Super Bowl. No voy a decir nada. Escúchame, las cositas buenas, las cositas buenas de 100 yardas son lo que ha mandado Bimbo. El resto estará bien, pero no estará tan bueno. No, pero eso también es verdad. Vamos, Aldi, venga. 100 yardas, fútbol americano. Semana de Acción de Gracias. El jueves teníamos un montón de partidos. Jugaban los Bills contra los Lions y ganaban 28-25. Los Cowboys ganaban 28-20 a los Giants. Y los Vikings ganaban 33-26 a los Patriots. Ya empezábamos luego el resto de los partidos en fin de semana, donde Carolina ganaba 23-10 a Broncos. Hablaremos de Broncos. Es uno de los primeros equipos que ahora tiene problemas y de verdad. Browns ganan a Buccaneers 23-17. Ojo con Buccaneers, segundo equipo con problemas. Jaguars ganan 28-27 a Baltimore Ravens. Ojo a Ravens. Dolphins ganan 30-15 a Texans. Estos están en la media. Los Jets ganaron 31-10 a Chicago. También estaba previsto en el guión. Bengals dan la mejor cara y ganan 20-16 a Titans en un gran partido. Commanders ganan 19-13 a Falcons. Chargers ganan 25-24 a Cardinals. Otro gran partido. Raiders sorprenden y ganan 40-34 a Seattle Seahawks. Con algunas jugadas absolutamente maravillosas. Kansas City o de Kansas City ganaron 26-10 a los Rams. Los Rams están para cerrar la tienda. 49ers ganaron 13-0 a los Saints. Los Saints también comentario aparte. Eagles 40, Packers 33. Y ojo el debate que ya no es que esté abierto. Es que arden las redes sociales con el tema de primer quarterback y segundo quarterback en Green Bay. Y eso creo que terminada la temporada nos va a llevar, pero meses nos va a llevar. Tiempo al tiempo. Y finalmente los Steelers ganaron 24-17 a los Colts en un partido divertido. Las cosas como son. En un partido divertido. ¿Cómo está ahora mismo la historia? Bueno, pues os voy a cambiar un poco la fotografía habitual. En vez de daros todo por conferencias, me voy al clich de los play-offs. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando mucho de cómo vienen los play-offs. En la americana, Kansas City con 9-2. Miami Dolphins con 8-3. Titans con 7-4. Ravens con 7-4. Bills con 8-3. Bengals con 7-4. Y Jets con 7-4. Están pegaditos ahí en la línea Patriots y Chargers. Y ya se quedan descolgados Colts que están con... Perdón. Patriots y Chargers están con 6-5. 6 victorias, 5 derrotas. Y los Colts están por detrás con 4-7-1. Y los Jaguars con 4-7. Y los Raiders con 4-7. Y los Browns con 4-7. Y los Steelers con 4-7. Y por detrás ya solo quedan Broncos con 3-8. Que van camino de ser uno de los dos peores equipos de la americana. Y los Texans con 1-9-1. En la nacional están metidos ahora mismo Eagles con 10 victorias, una derrota. Vikings con 9-2. 49ers con 7-4. Buccaneers con 5-6. Cowboys con 8-3. Giants con 7-4. Washington Redskins con... Perdón. Washington Commanders con 7-5. Ahí se te ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido el indio ahí. Los Seattle Seahawks están con 6-5 llamando a la puerta. Falcons están con 5-7 llamando a la puerta. Y después tenemos a los Lions con 4-7. A los Packers con 4-8. A Carolina con 4-8. A Arizona Cardinals con 4-8. A los Saints con 4-8. Y luego por detrás, ojo los dos peores equipos de la nacional. Rams con 3-8. Y Chicago con 3-9. Bueno. Esta es la fotografía. Vamos a analizar porque hay muchas cosas de las que hablar. Venga. Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano. ¿Cómo queréis empezar? ¿Por los que van bien o por los que tienen un drama atrás? Os dejo escoger hoy. ¿Cómo queráis? A mí Ponce y con el permiso de mis compañeros. Me gustaría empezar hablando de dos equipos. Uno que va para arriba y otro para abajo. Pero están con el mismo récord. Que son Bengals y Ravens. Porque me parece una lucha súper interesante la de esa división. Pues venga, vamos ahí. Empezamos con el análisis entre Bengals y Ravens. Bengals que ganan a Titans en un partido francamente bonito e interesante. Sobre todo Bengals sin estrellas, sin Chase, sin Mixon. Y los Ravens que palman en la última jugada contra Jaguars y que están en un lío interesante. Y me diréis, ¿por qué están con un lío interesante? Bueno, pues es muy fácil. Si vas a ver un poco las estadísticas, cómo viene la mano. Claro, Baltimore está metida en 7-4 y 7-4. Es difícil que ni Cleveland ni Pittsburgh les alcancen con 4-7. Pero el problema es que si Cincinnati pasa a Baltimore y los equipos que vienen por atrás de otros grupos están mejor que Baltimore. Baltimore se puede quedar al final sin el pastel. Esa es la fotografía ahora mismo. ¿A Baltimore? Dime, dime, Iker. A Baltimore lo que le salva o le puede salvar es que le queda un calendario facilísimo. Pero claro, es que se supone que los Jaguars también eran parte de ese calendario facilísimo y se lo dejaron. La teoría dice que los Bengals están mucho mejor que los Ravens ahora mismo. Pero los partidos que les quedan, son seis, ¿no? Que les quedan a los Bengals son todos complicadísimos y los Ravens son todos facilísimos. Ahora, si se meten los dos en playoffs y por empezar ya centrándonos en uno, a mí los Bengals me están generando muchísimo más respeto porque, lo voy a decir directamente, creo que son mejores que el equipo que llegó a la Super Bowl el año pasado. Creo que estos Bengals son mejores. Su defensa es tan buena o mejor que la del año pasado. Y estoy viendo a Joe Barrow y al ataque en general con una capacidad de hacer cosas diferentes que el año pasado no les veía. El año pasado eran, y esto en Tuesday Morning lo dijimos de una manera muy rápida, ¿no? Eran una gran amenaza, fuera de los números y en profundo. Vale, esta temporada empezaron siendo una amenaza muy grande, fuera de los números y en profundo. Y esas tendencias se las cogieron. Cuando jugaban bajo center, corrían. Cuando jugaban en shotgun, pasaban en profundo ya. Las defensas estaban preparadas y pasaron un bache. Se han sabido adaptar, se han salido de las tendencias. Enseña esas tendencias para hacer cosas distintas. Y Joe Barrow está siendo capaz de hacer cosas que antes no estaba haciendo. Javi citaba en el programa en Tuesday Morning a Samadji Perain, el running back, que creo que se ha convertido en una pieza muy importante. Porque Barrow busca una primera lectura al bueno. Ahora el bueno es Higgins, a falta de que vuelva Chase. Y su segunda lectura es el check down a Perain, que le abre un abanico de posibilidades en la zona intermedia que están aprovechando muy bien. Estoy viendo a los Bengals con muchas más respuestas y con mucha más variedad. Por eso creo que son un equipo mucho más peligroso. Sí, Iker, te compro todo. Y aunque yo comentaba que se veían pronto, no. Es el último partido de la regular season. Es la 18. Exacto, es el último partido de la regular season. Igual se está jugando él en la división. Claro, igual se está jugando quién se mete. Igual se están jugando quién se mete. Fíjate, todo lo que ha dicho Iker, muy de acuerdo con él. Y voy a simplificarlo en una palabra. No, en dos palabras. Verás. O-L. O-L. Hola. O-L. Ya está, son dos palabras. Sí, son dos letras. Son dos letras, perdón. Sí, sí. Dos letras. Muy bien. Bien. Luis, ¿me dejas que te haga una pregunta rápida? Sí, of course, of course. En play-offs, el famoso partido que jugaron Titans y Bengals el año pasado, hubo nueve sacks a Joe Barrow. ¿Sabes cuántos hubo? Cero. ¿Sabes cuántos hubo en este partido? Uno. Bueno, vale, cero-uno. Uno-uno. Perfecto. Vale, uno o ni uno. Vale, correcto, correcto. Es ahí, yo creo que todo lo que ha comentado Iker, totalmente, lo ha explicado perfecto, como todas sus líneas están, como Joe Barrow ha sabido incorporar y dar juego a todos y cada uno de los componentes de su ofensiva, pero claramente todo viene porque esa O-L a la que hacíamos mención, que claramente habían invertido en ese punto, no funcionaba en las primeras partes de la regular season, y ahora sí, ahora ya esa O-L se ha engrasado, está funcionando, y ves a Barrow perfectamente pudiendo dar. Incluso él, en muchas ocasiones, si es necesario, hasta él es capaz de tirar de piernas y avanzar. Así que yo estoy totalmente de acuerdo, Iker, veo a este equipo mucho más peligroso que Baltimore. Pero ayer, solo un aspecto de Baltimore, rápido. En el aspecto de Baltimore, que ayer lo ponía más negativo, si os soy franco, no lo veo tan negativo. Creo que todavía este equipo, si miras el partido o sus partidos, tienen la capacidad de avanzar en drives sostenidos. Creo que el problema lo tienen en la última zona del campo. Un gran problema, cuidado, estamos de acuerdo. Un gran problema. Pero ese es el punto, porque tú miras sus drives y son sostenidos y avanzan. O sea, que quizás no le pongo tanto problema aún. Yo tengo dudas con... O sea, creo... No sé si lo de Bengals es sostenido y sostenible. A mí me están gustando. Pero es curioso porque da la sensación... Me ha gustado lo que decías de Samai Perain, porque tengo la sensación de que a veces a Barrow le beneficia jugar con Perain más que jugar con Mixon. Entonces, mi pregunta es si con lo que absorben no solo en balones, sino en la forma de jugar, Jamar Chase y Mixon, los Bengals pueden seguir siendo así. Y alguien puede decir, estás diciendo que son peores con Mixon y con Jamar Chase en la vida. Sobre todo yo de Jamar Chase no diría eso nunca. Pero bueno, los jugadores cuando son muy buenos también te condicionan las formas de jugar. Samai Perain sabes que se va a abrir para el check down y Mixon es otro tipo de jugador, aunque también reciba bien. Jamar Chase te va a ocupar la mayoría de las primeras lecturas por fuera de los números y eso pues evidentemente le resta protagonismo a otros jugadores. Entonces, a mí me gustaría verles así de completos con Jamar Chase y con Mixon. Luego, creo que la vuelta de DJ Reader es quizá una de las claves de cómo han conseguido, están consiguiendo para el juego de carrera. Muy bien dicho. Y el otro día pararon a Derrick Henry. Total. Y al final esos jugadores, los gorderas del centro de la línea, que quizás son los que menos brillan por lo general, salvo que te llames Aaron Donald, ¿no? O Simons en la línea y hablamos poco de ellos. Gorderas, otra palabra nueva. Es bonito. Gorderas, que es nueva. Que te lo aplicaremos a ti muy pronto, muy pronto. Sí, es como que sí, exactamente. Bueno, imagínate este cuando agarre la caja de Bilbo. Vamos, es que no va a dejar una, no va a dejar uno, tío. Nosotros lo vamos a repartir, este no, este no. Entonces, eso por un lado. Lo que pasa es que los calendarios de ambos equipos son diametralmente opuestos. Y mientras Bengals va con Chiefs, Buccaneers, Bills, Ravens, Patriots en Nueva Inglaterra y Browns, que es un divisional, claro, los Ravens se enfrentan, ojo, los Broncos de Super Russell Wilson, los Steelers, que oye, muy bien ayer Kenny Pickett, por cierto, pero es un equipo que no es el de otros años. Browns también, Falcons ya a la baja, Steelers otra vez y Bengals. No tienen nada que ver. Y luego, a mí Ravens… Pero eso, ojo, Javi, estoy de acuerdo contigo, pero ojo, porque ahí hay trampa. Porque como Ravens falle con alguno de estos equipos, tela, tela porque van a tener jaleo ahí dentro. Bueno, es que a Ravens, mi teoría, es que a Ravens se le dan peor estos equipos muchas veces que los buenos. Pero la inconsistencia de los Ravens se les ha criticado, se les ha puesto a caer de un burro en las últimas 48 horas, en todos los podcasts de primera línea en Estados Unidos. Y todo el mundo ha sido muy asesino con lo de Patrick Ricard jugándose segundos y terceros downs. Porque es que lo he oído en tres podcasts diferentes. Sí, es que es una cantada, tío. Pero al final, yo creo que les falta imaginación en ataque. Greg Roman creo que es muy probable que sea su último año. Dos, les faltan jugadores. Y aunque tengas imaginación, sin jugadores es muy complicado. Parece que vuelve J.K. Dobbins. Pero tres, al final, están fallando también en defensa. Porque tú dices, el otro día no funciona el ataque. Ya, bueno, pero al final del partido es la defensa. Quien tiene que sacar del partido a Jacksonville. Quien tiene que impedir que Trevor Lórez les haga esos cuartos downs. Ellos en la secundaria, pese a que es una secundaria con mucho nombre y que pensábamos que iba a ser puntada en la NFL, no es tan bien. Al final, son demasiadas tuercas flojas en el equipo de Baltimore. Yo, fíjate que creo que gana Cincinnati la división. Pues si la gana Cincinnati, ojo a Baltimore porque tiene un lío. Remata, Iker, que cambiamos de página. Sí, no, que me gusta mucho el análisis que ha hecho Javi sobre el ataque de Baltimore. Y le voy a añadir una cosa. Creo que están renunciando a las cosas fáciles. Me gusta mucho el análisis que ha hecho porque no ha criticado a Lamar. Y es que Lamar jugó bien el otro día. El problema es que se lo están poniendo muy difícil. A Lamar le están complicando la vida desde la banda. Y él encuentra a dos tight ends, lo que más, a Ricard, o sea, al fullback, y entre todos los receptores agarran cinco balones. No le están facilitando las cosas a un quarterback que parece que está jugando mal y no está jugando tan mal, simplemente se lo están complicando. Vale, pues ese es el primer análisis de esos, bueno, dos partidos si queréis, porque hemos hecho un dos por uno en este arranque. La verdad es que, insisto, Bengals jugaron un partidazo frente a Titans y ya visteis el susto que se llevaron los Ravens frente a los Jaguars. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la nacional, porque ahora sí que quiero hablar de un drama, o lo que a mí me parece. Fútbol americano. Y os cuento, en una de las divisiones más desangeladas, que es la nacional en el sur, está Tampa con cinco victorias, seis derrotas, Atlanta está con 5-7, Carolina está con 4-8 viniendo para arriba, y los Saints están ahí que no sabemos dónde están, que están con 4-8 también. Pero, chicos, la imagen de Tampa esta semana, entre complicadita y lo siguiente. Me he ido, por casualidad, para hacer los mismos deberes que estaba haciendo Javi, a Tampa le quedan los Saints, los 49ers, los Bengals… Que se les dan fatal, los Saints se les dan fatal. Sí, sí, sí. Por eso lo digo, los 49ers, los Bengals, Cardinals, Panthers y Falcons. O sea, en las dos últimas semanas, se podrían estar jugando la vida contra Falcons y contra Carolina Panthers, tío. Si estos siguen en el ritmo que van. Ya lo advertí ahí, que esta mañana también, en el News Day, ojo Carolina que viene, que nos reímos un poco, pero a ver, puede venir. Sí, no te rías, no te rías porque están ahí con, ¿sabes? Apretando en el grupo de atrás, ¿están? Lo que les debería preocupar es que equipos tan malos les estén apretando tanto, porque eso es así, son equipos con muchísimas carencias. Es que están a una victoria, ¿eh? O sea, situaros, los Falcons están a una derrota y el resto están a una victoria de igualar a Tampa. O sea, poca broma con lo que hay aquí y nunca mejor dicho en este momento lo de poca broma. Yo os diré que más allá de la situación, y la situación es mala, lo que me decepciona es el cómo. ¿Cómo? Tú ves a los backs y es que te hartas de ver a los backs. Es hartazgo, es el hartazgo de un equipo que corrió 14 veces en primer down. Todos recordamos la carrera de 35 yardas de Russian White, ¿no? Pues en las otras 13 sumaron 34 yardas. O sea, están corriendo fatal. Lo de Wirfs, no han concretado el tiempo, pero dice que se va a perder algo de tiempo. O sea, se va a perder varias semanas. Eso le va a complicar las cosas a Brady. Pero ¿cómo puede ser que ni eres capaz de establecer un juego de carrera ni de poner en marcha el juego de pase? Porque en este partido contra los Browns, que es uno de los peores equipos que defiende la carrera, no solo no corres, sino que vuelves a tus problemas en el juego de pase. ¿Qué es lo que hicieron bien en Múnich? El play-action, que Brady lo domina. El under-center haciendo el play-action te hace mucho daño. Renunciaron por completo al play-action. Estuvieron en Shotgun intentando conceptos high-low, es decir, atacando en diferentes alturas a los linebackers. Estaban preparados para eso los Browns. Es lo que no les funcionaba. Entonces, yo no sé por qué no vuelven a las cosas simples que con Brady va a hacer que funcionen. A mí no. Las declaraciones me están sorprendiendo, ¿no? Decía Tom Brady, prefiero jugar y perder, o jugar mal y perder, que no jugar. Como declaración, no sé, ya está, ya has vuelto. Pero le preguntaban a Todd Bowles por ese 2 de 9, ¿no? De 9 targets, 2 recepciones de Mike Evans, que de repente era el seguro de Brady y tampoco les funciona. Y dice, buena pregunta. Le dicen del Tampa 20. Y dice, no me jodas. Pues claro, buena pregunta. No, bueno, unas veces fueron problemas defensivos, otras veces, sí, no están en sintonía. Y tienen que volver a estar en sintonía. O sea, joder, que estamos hablando de Mike Evans y Tom Brady, que no hablamos de rookies. O sea, es un poco raro, porque si se estuvieran conociendo, empezaran a jugar, pero si eran un cañón el año pasado, el anterior, a principios de esta temporada. O sea, que incluso lo poco que tienen se le cae. Kate Dotton, de repente, saca la cabeza, prepárale jugadas, conviértele ya en tu Tyrant del futuro. Pero de repente ha vuelto a pasar inadvertido. Puff, pinta fatal. Y lo que pasa es que da igual. Los otros equipos tampoco son fiables. Yo sigo pensando que ganará Tampa, la pena. Y sobre todo quiero que pase Tampa, no porque le tenga más cariño que a otro de los equipos de este grupo, sino porque creo que al final con un Tom Brady siempre puede ser más competitivo en playoff. A mí lo que me da mucha rabia... Es el que más puede competir, sí. Es que alguien pase como cabeza de división y no compita. Y no compita. Y es que eso no puede ser. O sea, a mí ver a Carolina, a Saints o a Atlanta en los playoff, me da pánico. Y ojo, que tal como esta Tampa, que no se me fa de ninguno de sus equipos, a Tampa también. Lo que pasa es que, bueno, parece que el cartel con Tom Brady, y dices, pues llega enero y se pueden enchufar. Pero es que yo lo que quiero son playoff competitivos. Oye, una cosa, tíos. Es que estaba mirando y me estoy quedando un poco helado. Es que estos tíos, en las cinco próximas semanas, me refiero a Saints, a Carolina Panthers y a Atlanta Falcons con Buccaneers, les va la tostada prácticamente entre ellos. Sí, hay muchísimo duelo divisional. Efectivamente, es que acaban todos en duelo divisional, pero se encuentran en el camino todo el rato en duelos divisionales. Pues ya sabes, en el país de los ciegos, a ver quién es el que será un poco mejor las dos próximas semanas y tendremos a un tuerto líder de división. A ver quién lo hace, porque yo estoy boquiabierto ahora viendo. Es que el último partido, el 8 de enero, es Saints-Carolina Panthers. Pero claro, es que Atlanta va contra Buccaneers. Es que entre estos dos, igual, estamos en estos dos partidos. Y Carolina también va contra Buccaneers, ¿no? Carolina va contra Buccaneers. Tendrá que ser otra jornada. Sí, sí, como juegan dos partidos. Claro, Carolina va contra... La semana anterior, el 1 de enero, el día de fin de año, o sea, de año nuevo, Carolina va contra Buccaneers a las 7 de la tarde. Ojo, ¿eh? Pues la verdad es casi para mí el mismo resumen que hemos hecho al inicio para mí, ¿eh? Positivo, las dos palabras de OL, para Bengals, en positivo y en negativo, que por ahí empieza a desarmarse todo la OL de Tampa. Los equipos que estabas nombrando, tanto New Orleans como Carolina, son equipos que saben atacar a débiles líneas ofensivas. Bueno, tienen un parrasque alucinas. No, por eso te digo que Ibai, eso puede ser una pieza importante si la empezamos a analizar. Y ojo, eso que estamos diciendo tan a la ligera, van a ganarla de calle y fácil, si analizamos bien, no va a ser tan fácil, ¿eh? No va a ser tan fácil. No sé el tiempo... Calle y fácil creo que no lo hemos dicho ninguno, ¿eh? Bueno, que la va a ganar, que la va a ganar, ¿no? Que la va a ganar, sí. Que la va a ganar. Yo, si entiendo un poco todo, podía ponerlo ya entrecomillado, entrecomillado, veamos. Porque es que incluso, vale, la OL está claro que no está funcionando, porque no está desarrollándose ni el juego de carrera. De acuerdo que no estaba Fournette, pero Fournette tampoco es un running back que si no L te pueda hacer su... Pero si les va mejor sin Fournette, Luis. Si están corriendo, mejor sin Fournette. Sí, pero acuérdate, con Fournette nos dejó muy buenas sensaciones en el partido de Seattle. Fournette se ha deshinchado por alguna razón. Sí, pero el partido de Seattle fue una punta de lanza y por ahí pensamos que todo parecía haberse encajado. Pero de nuevo vuelves a este partido... Lo que te puede dar... Lo que te puede dar Fournette es que es un grandísimo bloqueador. Eso sí, te puede ayudar en eso. Bueno, dejadme que remate, que por ahí Rubén nos ha querido dejar algo también de Tampa y un poco de todo, pero mucho de Tampa. Hola Rubén, ¿qué tal estás? Bueno, pues otra semana más y los Tampa Bay Bacaniers que dejaron tan buenas sensaciones en su partido en Múnich se quedan otra vez con la sensación de que no están nada bien y de que están vivos porque su división probablemente sea de las dos peores de toda la competición y no creo que ninguno de sus rivales pueda sobrepasarlos en el intento de ser campeones de la NFC Sur. En el momento que Atlanta o incluso los Saints, que no parece probable, sean capaces de ganar un par de partidos seguidos, los Tampa Bay Bacaniers van a estar en muchos problemas. Es un equipo que no está jugando bien al fútbol, que en los momentos importantes de los partidos se viene abajo y que además ahora va a contar con la baja de Tristan Wells de su tackle derecho de uno de sus mejores jugadores en ese ataque. Va a tener una baja de tres, cuatro semanas y esto, viendo el rendimiento que estaba dando la línea ofensiva, es un auténtico problemón para Tom Brady. Llegarán a playoff o eso creo, por lo que os estaba comentando antes, pero mucho tienen que mejorar si quieren ser un equipo que avance en la postemporada. Y hablando de postemporada, para mí uno de los tapados es los Dallas Cowboys, creo que van a más, cada vez se muestran más sólidos, están encontrando una manera de jugar en la que van dividiendo muy bien los snaps con sus dos running backs, se están formando con dos, tres titanes que les están haciendo ser peligrosos, amenazas en el juego terrestre y que esto lo utiliza muy bien Doug Prescott para jugar tras play action. Nada más, nos volvemos a hablar, volvemos a vernos en la semana número 13 y a seguir disfrutando la NFL. Un saludo, hasta luego. 100 yardas 100 yardas Fútbol americano Venga, hablemos de líderes y luego hablaremos de underdogs. Empiezo por líderes en la americana, Kansas City y los Dolphins, los dos compartidos fáciles, uno contra Rams, otro contra Texans, chicos, ni se despeinaron, ni se despeinaron, o sea, que las cosas como son. Dos maneras distintas de gestionar el esfuerzo, ¿no? Lo de los Chiefs que ya tienen mucha experiencia en esto, pues lo que jugaron es con el resultado, son esos partidos en los que la gente dice pues igual los Chiefs no son para tanto, ¿no? No ganaron de tanto a unos Rams tan flojos, ya, y luego llega el partido fuerte, se ponen en serio, sacan todas las armas y te pasan por encima. Lo de Miami fue un poco al revés, ¿no? Miami dijo, venga, vamos a apretar el acelerador hasta que lo tengamos resuelto, 30-0 al descanso, la segunda mayor paliza de los últimos 30 años al descanso, y luego ya, mira, que jueguen los suplentes, son dos equipos imponentes, hay que empezar a hablar de ellos como candidatos a todos, cada uno con, creo que circunstancias distintas, y creo que la experiencia de los Chiefs cuenta mucho, pero creo que Miami tiene, aparte del talento, una manera de hacer las cosas que cuando llegue la hora de la verdad a un partido puede dar sustos. Bien, totalmente de acuerdo, otra vez, Iker, contigo, yo creo que esta semana ha sido una semana que ambos, en Miami, tanto Miami como Cincinnati, han tomado como descanso, porque la que viene, ambos tienen dos, 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 dos enfrentamientos complicados, Miami-San Francisco y Cincinnati, y Kansas City-Cincinnati, ¿no? Entonces ahí veremos, veremos cosas, tenemos claro que tanto Miami como Kansas van a ir a post-temporada, ahora lo que empezamos a ya poner las etiquetas, es decir, los que verdaderamente pueden llegar y tener opciones en esa post-temporada, acabamos de hablar de Tampa, que es probable que llegue, pero casi no le ponemos opciones a ir más allá, pero bueno, estos son los partidos que tendrán que demostrar tanto Miami como Kansas a qué nivel están y si verdaderamente esa Super Bowl por la que ambos han apostado claramente puede ser realidad. Lo que pasa es que hay una realidad, Luis, es muy diferente entre los dos y le dejo a Javi ahora mismo, perdóname Javi. Miami tiene un calendario que da miedo o que al menos preocupa y Kansas lo tiene muy fácil porque Miami, aparte de jugar contra 49ers, va contra Chargers, contra Bills, contra Packers, contra Patriots y contra Jets. Y en cambio Kansas todo lo que le queda de aquí hasta el final, aparte de Bengals, son Broncos, Texans, Seattle Seahawks, que ahí por lo menos trabajarán, otra vez Broncos y terminan con los Raiders. Sí, es un calendario la verdad para llegar fresquito de piernas a post temporada. Son distintas fotografías. Kansas y Miami son, yo creo, los dos equipos más en forma de la americana. Y yo creo que, hombre, hablamos de Dayball, de Pete Carroll, pero creo que ahora mismo a estas alturas de la temporada, según va avanzando, a mí me cuesta encontrar a alguien por encima de Mike McDaniel como entrenador del año porque ha construido en muy poquito tiempo algo que da la sensación de ser muy sólido y por eso ese 30-0 al descanso creo que tiene mucho valor. Ya nadie duda de que no es momentánea la conexión en ataque de Miami, que es todo un sistema que Tua está de dulce, está contentísimo, que Tyree Hill ha entrado perfecto y que esa capacidad que tiene para conectar con receptores, no con Tyree, con receptores por dentro de los números, por así decirlo, es mágica a una distancia entre 10 y 15 yardas y que es en lo que vas a su juego y que es donde se encuentra comodísimo Tua, es brutal, pero claro, la defensa permitía puntos, es verdad que es Houston, bueno, pero da mucha moral, aunque sea Houston irte a cero en un descanso y esa sensación de dominio aplastante, Houston no ayudó, vamos a ver en los siguientes partidos cuando les exijan más, pero si alguien tenía que subir un escaloncito para convertirse en verdaderamente temible, esa es la defensa y creo que por ahí pasa el crecimiento absoluto de Miami, luego Kansas, algo que apunté en Tuesday Morning Football pero que me gustaría poder explicar un poco más es que de verdad alguien tiene que sentarse a escribir un caso de éxito empresarial de cómo está gestionada esta franquicia, porque perder a Terry Hill mostrando que tu ataque puede seguir siendo la leche, ganando todo el futuro que te da, ser capaz de renovar otras posiciones, todos sus rookies están jugando bien, todos, el año pasado con dos rookies, te arreglaron la línea ofensiva y no cogidos en primera ronda, no sé si os acordáis, más el fichaje de Orlando Brown, pero es que este año llega, Carl Laftis juega bien, McDuffie juega bien, Pacheco en séptima ronda, qué mardá, ya tengo running back, Skymore empieza a brillar, es que es brutal, pero es que encima no es solo que dices, oye, es que he cogido a Skymore y me está haciendo de Tyree Hill, no, es que de repente se han inventado un juego con más de un Tyreen, porque Kelsey sigue siendo Kelsey, que es fascinante, entonces son capaces de renovar la plantilla, de rejuvenecerla, de no encarecerla, traspasando, de tocar lo suficiente el sistema para enriquecerlo, pero a la vez, oh chicos, yo estoy fascinado con la gestión de esta plantilla, porque llegar es la leche, tener a Mahomes, oye, pues ha sonado la flauta o ha sido muy bueno en el scouting, pero es que están haciendo muchas cosas bien todos los años, todos los años, es brutal lo de esta franquicia. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo y ahora a ver si estoy de acuerdo con el que viene, que nos vamos a Estados Unidos. Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay. Don Kenneth Garay, ¿qué tal está usted? Bienvenido a 100 yardas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo le va, don José Antonio? Un abrazo, le cuento que bien. Felices de la vida. Yo con usted nunca estoy de acuerdo y eso es lo bueno. No, hombre, ¿por qué? No, porque usted le dijo al compañero que estoy de acuerdo con usted, vamos a ver si estoy de acuerdo con Garay. Claro, no sé, dígame usted, ¿de qué me va a hablar hoy? Yo le digo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, señor Garay. Hombre, le cuento que hoy de lo que más se habla más allá de todo lo que pasó en la jornada José Antonio y compañeros es precisamente de anoche de Monday Night Football, no por la proximidad, porque si nos ponemos a pensar dos equipos con récord perdedor y la victoria de los Steelers 24-17, sino que ayer y en los... ha dirigido tres partidos Jeff Sardine con los Golden y en los últimos dos se le ha visto lo que muchos decían, se acuerda cuando lo contrataron y los demás dijeron no, ¿cómo es posible que contraten como entrenador en jefe a alguien que ni siquiera ha dirigido un equipo de high school? Y yo vine y les dije aquí es un tipo muy jovial, muy amable, fue gran jugador, campeón del Super Bowl, en fin. El manejo del reloj anoche fue de novato y entonces esta mañana le están cayendo con todo a aquellos que habían dicho cómo se les ocurre contratar a Sardine porque es que lo lleva a la última jugada o a las últimas jugadas del partido. Max Ryan se colocó en posición de anotar Indianapolis dejó pasar un minuto en el reloj de juego con tres jugadas en territorio de Pittsburgh y finalmente los Colts utilizaron su primer tiempo fuera en cuarto down a 30 segundos del final. Pésimo manejo del reloj. Ahí vino el paso incompleto de Max Ryan a Paris Campbell en cuarta y tres desde la yarda 26 y terminó el partido victoria para los estilos de Pittsburgh. O sea, de eso se está hablando y mucho. Y es que en realidad ser entrenador en jefe en la NFL es para pocos y requiere muchos años de preparación, de entrenamiento, de estar ahí en las laterales, de asistentes. Así que dio de qué hablar. Dio papaya, como decimos en mi país. Pittsburgh que ganó anoche. ¿Cómo me ha gustado ese término? Ese término papaya. ¿Usted se acuerda del coche que tenía yo que era color papaya? Color papaya. Sí, no, pero y si se lo cuento a los compañeros no creen. Imagínense a José Antonio con gafas con gafas oscuras. Va a ser necesario esto, ¿usted cree, señor Garay? Sí, 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 sí. Un día yo tenía a mi hijo en el hospital, ¿no? Sobrino de José Antonio, feliz de José Antonio, siempre fue un hermanazo y fue y lo visitó, estuvo muy grave, pero el primer día que llegó venía con gafas oscuras, camisas de flores, bermudas, zapatos sin media y en el Audi papaya. Descapotable, recuerde usted que era descapotable, que esa era una era una imagen muy de Sonic Crocket ahí de corrupción en Miami, la mía. No, 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 el médico, el médico de mi hijo me dijo, ese personaje es amigo suyo. Queremos dormir esta noche, Kenneth, queremos dormir esta noche. En realidad es uno de mis jefes. Ahora, no hay que negar que se veía a pez. Eh, Dios, Dios. Veo por qué no puedo estar de acuerdo con usted, si es que no puedo. Además llegó con Joseph Lincoln que ya estaba bellísima, bellísima. Es verdad. Vamos a dejarlo aquí, siga, siga, no, no, no sea tranque, siga que la vamos a liar. Circule, circule. Circule, que corre al aire. Yo sospecho, pecho, pienso en eso y calculo, imagino, que de aquí en adelante vendrán muchas críticas. Eh, y ojo, anoche, Pittsburgh se convirtió en la franquicia con la mayor cantidad de victorias en Monday Night Football. Eh, los San Francisco 49ers estaban empatados con los Steelers, o se habían puesto, habían empatado con el triunfo de la semana pasada sobre los Cardinals en la Ciudad de México. Así pues que, eh, se habían puesto al frente mejor y ahora pues los Steelers se llevan la victoria. Y la otra, se vienen tres visitas claves, bravas, difíciles, José Antonio. Eh, y qué bueno que se le ganó a los tejanos de Houston, le tenían que ganar. Pero, Teron Amstead y la lesión y la ausencia que significará en la línea ofensiva de Miami, estará afuera dos o tres semanas, se dice que volvería para el juego ante los Bill de Bófano. Bueno, se vienen visitas a San Francisco, a Los Ángeles ante los Chargers y a los Bill de Bófano. Que Dios nos agarre confesarnos. Amén. O que Dios nos agarre vestidos como Ponsetti en South Beach en el Audi Papach. Un abrazo. Risky business. Adiós, querido que es el caray. Un abrazo. Chao, pásenla bien. Dios los bendiga. Ah, hoy, eh, no sé si están de acuerdo conmigo, si comparten mis sentimientos. En realidad no me importa. USA, USA. Vamos, seguimos, venga. Fútbol americano. Bueno, estábamos hablando de la americana en la nacional. Eagles y Vikings salvaron bien sus partidos. Eagles contra Packers y en Packers se ha abierto un debate. Si queréis, lo tocamos ya y Vikings contra Patriots y Vikings que llegaban a ese partido y lo comentamos ya, o sea que si queréis pasamos de puntillas, llegaban a un partido con dudas y sin embargo se mostraron muy potentes, ¿no? Eagles contra Packers, Eagles dominando en la nacional y Packers con un jaleo gordo, eh, gordo. No tenéis la sensación, igual solo la tengo yo, eh, por eso os lo comparto, que Eagles, Cowboys y 49ers se han puesto un escalón por encima de todos los demás en la nacional y los Vikings están justo debajo pero por encima de todos los que vienen por detrás. O sea, yo a los Vikings por cómo están jugando, por lo que hemos visto las últimas semanas, me cuesta equipararlos a estos y sobre los Eagles que son los que íbamos a hablar aquí, la verdad es que la actuación me convenció muchísimo porque ellos llevaban dos semanas con serias dudas desde que les cerraron un poco la, el grifo de los running backs, vamos a dejarlo ahí, y a Green Bay lo apisonaron corriendo y para ellos es importante y Javi lo expresó muy bien en el Tuesday Morning, tener diferentes maneras de ganar, creo que eso les hace especiales, dentro de que, o sea, podemos discutir, ¿no? ¿Quién es mejor? Eagles, Cowboys, 49ers, a quienes le vemos más defectos, más virtudes, la temporada de los Eagles es súper convincente, súper sólida, súper efectiva y en este partido yo creo que volvieron a demostrar ese equipo que viene siendo durante toda la temporada y se nos había olvidado las últimas semanas, destacando a Jalen Hurts, destacando el juego de carrera, bueno, Sanders estuvo espectacular también corriendo, pero eso, con la pericia de saber qué hacer y cuándo hacerlo, creo que son un gran equipo, luego hablamos si queréis de los Packers. A ver Javi, que tú vas con más prisa, cuéntame un poco, cómo ves esto y si ves realmente cómo estaba apuntando Iker, Cowboys a lo mejor como underdog y 49ers que están ahí ya que estamos. No, yo veo a Eagles y luego a todos los demás, a mí 49ers no me convence en absoluto y menos después de meterle 13 puntos a Saints, Cowboys, creo que no son de verdad y vamos a ver cuando tengan partidos serios. Cuando lleguen a la Super Bowl y sigas diciendo que no son de verdad, ya te lo recordaré. No, 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 sigo pensando que vamos, aquí mis amigos sobredimensionan por completo a Dak Prescott, pero sobre todo no es que no puedan llegar, igual que puede llegar sobre todo 49ers, que creo que tiene más calidad en plantilla y tiene una defensa descomunal que Cowboys y seguramente está menos en forma que Cowboys. lo que quiero decir es que solo veo un equipo que me haya parecido consistente desde el arranque de temporada y que puede pasar de todo, absolutamente de todo y que veo la Nacional con pocos equipos destacados, todos muy irregulares, no que no puedan llegar. Lo de Filadelfia es magnífico, lo de Filadelfia, la defensa está a un nivel brutal, la línea ofensiva hace lo que quiere bloqueando. Esas más de 300 yardas de carrera tienen que ver con los gorditos como dice Luis y luego como comentábamos en Tuesday Morning Football eso que de repente oye, pues Jay Brown hoy no domina, da igual, pero se va con su touchdown pues porque te sirve en Redson. Sirianni está demostrando que a pesar de su rueda de prensa inaugural, esto es un asterisco, no nos fuimos nunca de lo que parece un entrenador en su primera rueda de prensa, si ya lo hizo bien el año pasado y giró al equipo es verdad que la gestión en el despacho le ha ayudado mucho pero es que ahora mismo a mí Filadelfia verdaderamente me da miedo, lo que pasa es que son equipos tienen mucha menos experiencia que estos 49ers y eso se nota muchísimo, muchísimo y luego sobre el tema de Packers dado que os voy a dejar Jobar, Jordan Love lució bien, lució muy bien, puso al equipo a 7 puntos como comentábamos también fue capaz sobre todo de pensar rápido que es una cosa que yo no le había visto en ninguno de los partidos que había jugado de repente es como que le quedaba bien el traje no sé cómo explicarlo veías un quarterback dices vale por esto apostaron en primera ronda y no lo habíamos visto pero la noticia que he visto en las últimas horas es que Aaron Rodgers quiere jugar incluso lesionado entonces yo no veo ahora mismo a la franquicia después de todo el dolor de cabeza que tuvieron sentando a Rodgers eso no quiere decir que no tomen la edición que tengan que tomar con Rodgers en verano pero creo que de verdad están todos en estrés postraumático de los últimos dos años y que ahora mismo con el equipo así no tienen nada que ganar abriendo el melón de esa manera no sé cómo lo veis sí sí Javi yo te lo pregunto tú no crees que con la temporada uy se nos ha caído un momento pues aprovecha Luis sí yo le tiro vale sobre empiezo por Rodgers o tiro por lo que tú quieras empiezo por Rodgers sí a mí la salida de Rodgers es un poco ya calentar los motores calentar el fuego y avivarlo o sea yo no sé en qué estado estará pero verdaderamente un tipo bueno era el asco era dolor de costillas lo pidió él dolor dolor solo o no hay nada lo pidió pero lo pidió él dijo algo más lo pidió él lo pidió él vale vale bueno vale vale porque porque el tema eso es decir eh estoy fastidiado pero no me caduquéis todavía que yo aquí tengo mucho que decir o sea yo me me aventúo a pensar que Rodgers no va no va a quitarse de encima ese megacontacto que tiene va a ser muy difícil que saquen a Rodgers de esta ecuación y él no va a permitir fácilmente salir de esta ecuación así que el tema Jordan Love estuvo muy bien lo que vimos oye nos ha gustado a todos estamos de acuerdo pero lo que tienen que estar pensando es cómo les puede ir esa ecuación con Rodgers que no creo que que sea nada nada fácil y en cuanto el impacto el impacto en el en el cap el año que viene te lo vas a comer pase lo que pase o sea no hay manera de librarte de eso de Rodgers yo lo que lo que le iba a preguntar a Javi os lo pregunto a los tres es no penses que con la temporada ya perdida es interesante utilizar el mes que queda mes y medio para saber quién es Jordan Love porque nos da una pildorita y nos gusta a mí me gustaría verle un poco más en términos de lógica de negocio y de lógica de franquicia es decir si tú si fueran máquinas y no y no personas y sobre todo personalidades te diría que sin duda que sin duda está en el interés de Green Bay y ver que tienen Jordan Love pero es que tener sentado a Rodgers si no es porque Rodgers no puede jugar has visto la factura que te ha pasado en los últimos años entonces ahora mismo todavía estaba el equipo bien y ya era difícil pero bueno desde 13 victorias por Liga Regular lo puedes gestionar ahora mismo yo no creo que lo abran porque creo que no van a ser capaces de gestionar la presión y porque no la van a querer no porque no sea bueno para ellos seguramente sería lo más lógico pero es que no les veo capaces de dar ese paso pero es que Iker la frase de Rodgers saliendo casi al minuto cero de todo yo probablemente voy a jugar ¿vale? eso te dice mucho las intenciones que él llevará o sea una cosa es lo lógico estamos de acuerdo contigo lo que debería hacer Green Bay y otra es que Rodgers ha dicho con mi permiso me parece a mí y qué curioso perdonad pero es que creo que este es un debate que va muy lejos y yo os tengo que dejar pero solo como reflexión que todos querían mirarse en el espejo de Tom Brady y quizás de Peyton Manning pero sobre todo de Tom Brady que se larga y gana uno se fue como Russell Wilson otro se quedó como Aaron Rodgers y ninguna de las historias ha terminado bien no no la verdad que no o sea que tenemos tenemos ahí cosas para contar un abrazo un abrazo y mucho cariño mucho cariño aunque yo no vaya a estar cuando tengáis luego que defender la actuación de Matt Ryan ayer ya te has ocupado de calentarla me parece a mí el community manager el community manager de 100 yardas yo no claro claro el community manager le han disparado a las piernas me ha dicho en las últimas horas que no ha podido actuar una primera parte una primera parte que Russell Wilson parecía Patrick Mahomes vamos este año madre mía bueno hablaremos de eso ya te lo dedicaremos un abrazo chicos chao guapo chao guapo dime Jones que quería rematar quería comentar sobre los tres equipos que ha tirado Iker hacer un poco mi reflexión todos evidentemente sobre el papel ha mencionado a Iker San Francisco Dallas y San Francisco fíjate que yo y luego Vikings un escalón por debajo sí lo veo así ¿vale? veo a Vikings un escalón por debajo y fíjate que yo en esta ecuación de los tres si pusiera esos tres al que veo sobre el papel un escalón por debajo es a los Eagles fíjate que los Eagles ante equipos estoy contigo Luis tío estoy contigo vale no los Eagles ante equipos que han sabido presionarle la línea ofensiva y anularle la carrera dígasele la única derrota que tiene en Washington y ante Indianapolis que también estuvieron ahí a punto porque les negaron la carrera ganaron al final pero estuvieron a punto ante equipos que tienen esa capacidad se pone todo en manos de Jalen Hurst y con el pase es más complicado tanto San Francisco como Dallas tienen esa capacidad tienen esa capacidad entonces sobre el papel volvemos a decir será un rival durísimo para cualquiera y todo sobre el papel pero si lo analizamos así veo ese escaloncito por encima tanto a Dallas como San Francisco por esa posibilidad estoy de acuerdo con Luis y además creo que la argumentación es no, no, no hay pero creo que la argumentación es correcta me pasa es solo por sumar que por definir rapidísimamente a los tres equipos creo que Filadelfia le puede faltar un poco de experiencia cuando llegue la hora de la verdad igual nos callan porque el equipo es buenísimo creo que Dallas es creo que Dallas es el que está en mejor momento ahora mismo de todos también y creo que San Francisco es el que mejor se mueve en las líderes de 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 play-offs y tal y es el que más experiencia tiene entonces creo que va a ser una batalla muy bonita y estoy bastante convencido luego quizá no sea pero que uno de esos tres equipos uno de los tres será el que está en la Super Bowl pues vamos a ver si eso es así si eso es lo que sucede y os voy a ya que estamos en la Nacional vamos a ir rematando a la Nacional y luego nos pasamos de nuevo a la Americana seguimos escucha 100 yardas y anota un touchdown ya por rematar la Nacional ¿cómo veis los que vienen por detrás? o sea Giants y Washington están metidos Seattle está por meterse y ahí los Falcons que tienen esa historia extraña de amor-odio con Tampa a ver a ver qué puede pasar ahí yo creo que Atlanta tiene un calendario complicado pero como veis a Giants a Washington a Seattle alguno de ellos se queda fuera bueno alguno se puede quedar fuera no sé exactamente quién pero alguno se va a quedar ¿de qué? tengo miedo y no me gustaría que esto pase a mí creo que se merecen entrar pero tengo miedo de que a los Giants se les haya acabado la gasolina y que este mes puedan penar y que puedan hasta quedarse fuera de la playoff no quiero que pase yo quiero que se metan porque su año es extraordinario pero con las bajas que tienen y ya les va costando un poquito más Washington es un equipo que nos está demostrando ir a más creo que Seattle puede tener lo suficiente yo creo que va a estar porque estoy con Ponce yo creo que los Falcons no llegan creo que va a estar entre Giants y Seahawks el problema Iker el problema de Giants es que lo tiene difícil tío porque tiene a Eagles esta semana a Commanders la otra semana Vikings la siguiente Colts y termina con Eagles es que joder podría no volver a ganar o como mucho ganar uno claro y la mayoría de ellos son equipos con capacidad notadora elevada cosa que a los Giants les va fatal ese tipo de enfrentamientos les va muy mal entonces yo también estoy con Iker porque vamos el resurgir de Barkley yo creo que Jones también ahí se ha merecido ese contrato y ahora caer en picado podría generar de nuevo dudas aunque creo que sería injusto sinceramente creo que sería injusto su temporada es buena pase lo que pase estoy de acuerdo yo también pero ya sabes como rápido esta semana Luis están jugando mucho el bacalao porque si son capaces de ganarle a Commanders da igual que pierdan el resto que probablemente consigan meterse pero es un partido muy interesante es un partido interesante pero volvemos a lo mismo esa defensa de Commanders puede mantenerte no igual anularte pero mantenerte y después esa locura de ataque explosiva de Heineke te vuelve loco ahí es que fíjate es que hacen Commanders Eagles y Commanders son tres divisionales que tienen ahí tres divisionales duros a ver esa división cuidado que luego es lo que hablamos aquí sobre el papel que luego en el terreno vamos a ver lo que ocurre hay que jugarlo luego hay que ganar exacto luego hay que ganar que están muy bien las etiquetas de favoritos todo lo que tú quieras pero bueno a priori como hablamos sobre el papel yo creo que se les acaba el fuel creo que también se le acaba el fuel un poco Atlanta también se le acabará el fuel y sinceramente creo que Seattle es el que mejor disposición podría tener para hacer esa meterse ahí entre colarse por ahí estoy contigo oye lo que pasa déjame déjame rematarte una cosa solo rápida lo que pasa que estaba mirando es que los Commanders tampoco tiene una pera en dulce porque aparte de tener los dos partidos contra Giants les quedan 49ers Cowboys y Browns wow tampoco son calendarios tampoco quisiera yo ese calendario para mí mira que te digo da da un poco la sensación de que el que sea capaz de salir victorioso de ese doble enfrentamiento Giants Commanders puede ser el que se meta se meten entre ellos sí el resto da igual que los parmes sí sí pero entre ellos preparando el programa por rematar este bloque preparando el programa escuchando y leyendo cosas en Estados Unidos le escuché a un analista una definición de Taylor Genecki que a ver si a ver si compartís dijo que Taylor Genecki es como si Jimmy Garopolo se llevara un golpe en la cabeza y al despertarse se pensara que es Joss Allen y es verdad que es un poco eso pero que animal bueno fíjate yo en esta mañana en el Tuesday Morning si lo vais a oír un poco vengo también a decir eso la locura que genera Genecki el caos el caos la locura el caos que genera Genecki es complicado para también cualquier head coach rival encasillarlo y ver por donde porque no puedes no tienes un estándar es un tipo que de repente es un valiente si exacto entonces eso juega a su favor evidentemente luego estoy convencidísimo que a muy pocos head coach les gustaría un QB1 como él y fíjate que soy pro Genecki pero no es un tío fiable entonces un head coach busca fiabilidad ante todo pero para el momento de caos en el que están que todavía tampoco es una franquicia que probablemente sea su momento de asaltar el barco hacia Super Bowl pues te está dando los resultados y eso no se lo puedes quitar para que la gente lo sepa para que hagamos una medida de quién es Taylor Genecki para que sepan qué es Taylor Genecki era suplente en la XFL era suplente en la liga menor que no funcionó y este tío está llevando un equipo ya lo llevó y lo está volviendo a llevar a los players o sea él no debería estar ahí entonces te tiene que caer bien un tío que está muy muy por encima de sus posibilidades totalmente madre mía bueno pues eso en cuanto a la nacional a Seattle ¿qué? ¿los vemos o no los vemos? Sí, no, no yo a priori hemos coincidido con Iker de que a Seattle es el que más podemos estar viendo colándose ahí ¿no? por todo yo creo que se van a meter veo dos problemas en Seattle que me sigue pareciendo un equipo que recordemos que todos yo al menos y la mayoría de gente lo ponía entre los cinco peores de la NFL y siguen la lucha por los playoff cuando vamos a llegar a diciembre le veo dos problemas le veo que su defensa a veces flojea el Parras y que tienen que controlar como sea las pérdidas de balón si ellos consiguen no meterse en líos de intercepciones y fumbles yo creo que van a llegar a mí me parecen muy competitivos y me parece que sacan más de lo que tienen sobre el papel entonces sí en esto Luis estamos de acuerdo yo son a los que de este grupito más me puedo fiar bueno pues ahora os voy a hacer otra pregunta difícil pero esto después de recordaros que seguimos en 100 yardas estás escuchando 100 yardas fútbol americano y aparte que tendremos un comentario final sobre los Colts y el partido frente a los Steelers a ver hemos comentado muchas cosas de la americana de los Bills hablamos el otro día mi pregunta es Jets Patriots Chargers los Jets están ahora mismo metidos con 7-4 pero ahí están Patriots con 6-5 y Chargers y Chargers perdón con 6-5 ¿cómo veis esa parte de la película? ¿cómo veis? está muy bien tirada Ponce está muy bien tirada porque creo que uno de esos se queda afuera uno uno solo entonces bueno perdón no 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 dos que hay un puesto que hay un puesto para los tres bueno dependiendo de que haga Baltimore de pronto bueno eso es salvo que Ravens o Bengals con el calendario que tienen de repente se hundan que no creo que vaya a pasar es un puesto para los tres y creo que los tres tienen argumentos para meterse voy a ser sincero porque me encantaría decir que creo que son los mejores del mundo y que van a ser campeones de todo pero creo que los Patriots son los que lo tienen más difícil de los tres estoy de acuerdo creo que las carencias en ataque de los Patriots a pesar de que su defensa es muy buena les van a penalizar en la recta final necesitas algo más y entre y entre Jets y Chargers me pasa una cosa los Jets colectivamente me gustan mucho como bien explicaba Luis y creo que lo hace con mucho acierto cuando a Mike White lo conozcan un poquito más y eso es cuestión de un par de semanas le va a costar le va a costar más no va a ser la defensa de Chicago llena de lesiones a las que se va a tener que enfrentar entonces tengo serias dudas porque creo que los Chargers están consiguiendo ser más competitivos últimamente creo que llevamos a pesar de que perdieran varias semanas si pienso el partido de San Francisco el partido de Chiefs los perdieron los dos jugando muy bien y la semana pasada ganaron siendo unos valientes creo que tienen una opción pero es cierto que a mí de los tres el más sólido tengo que decir que me parecen los Jets yo ahora le dejo a Luis yo tengo dudas por un tema de calendarios tío los Chargers van contra los Raiders es que es importante contra los Dolphins contra los Titans pero luego tienen Colts, Rams y Broncos en las tres últimas semanas esos los pueden sumar todos claro claro en cambio los Jets no parece que tengan mucho miedo pero ojo porque claro empiezan con los Vikings luego tienen los Bills los Lions que están en un momento que no sé muy bien dónde están Jaguars que no sé si han resucitado Seattle Seahawks y terminan contra los Dolphins claro ahí también dependerá de la situación de Dolphins de cómo estén los Dolphins claro no sé yo claramente veo los Chargers Pons metiéndose sí veo los Chargers y estos Chargers que estoy viendo últimamente y que bueno ante San Francisco perdieron pero dejaron muy buena imagen lo mismo ante Kansas perdieron pero dejaron también y esta semana y esta semana han jugado genial tío se han jugado en la última o sea y todavía dudosos o sea dubitativos todavía pero ya hemos visto ese brazo salir a relucir ese brazo de Allen porque también tiene más socios y es que además de Herbert claro de Herbert de Allen otro que se ha dado un golpe en la mesilla de noche y me he creído me he creído en ese Allen exacto de Herbert hemos visto a salir a relucir hemos visto cómo acabó ese partido suyo van a recuperar piezas en defensa si no le llega esta semana le llega la siguiente Bosa y vamos a ver Bosa está a punto sí sí Bosa está por volver entonces viendo las sensaciones del equipo cómo está creciendo y lo que va a recuperar creo creo que podrían ser los tapaditos para meterse en los play-offs con ojo que estamos aquí no las tengo no las tengo todas están claras yo sí pero no, no digo que no no las tengo todas pero estoy contigo creo que se meten yo creo que los Jets son el equipo más sólido pero creo que se meten los Chargers sí la inexperiencia yo pondría la inexperiencia de los Jets aunque ojo el sistema está no, no lo que vimos de Mike fue brutal o sea unos pases que ya quisiéramos cualquier que es de QB sí, sí, sí entre con ventanas muy ajustadas o sea, espectacular pero bueno vuelvo a decir la juventud puede pasarles ahí puede pasarles factura creo bueno dejadme que antes que vayamos al partido de la noche hablemos un poco de los Colts y de los Steelers escuchemos a Moi que también tiene cosas que decir hola Moisés ¿qué tal José? saludos a toda la comunidad Yarder y un placer estar de nuevo por aquí gracias por invitarme cuando pensábamos que los vaquereños ya habían recuperado sensaciones después de la victoria de Alemania ante los Seahawks de hace dos semanas menudo tortazos se han vuelto a pegar para caer entre los Browns y lo peor es comprobar cómo vuelven a saltar las costuras en un equipo que no termina de jugar con identidad propia y llevamos 12 semanas de competición 12 jornadas no me vale la excusa de la baja de Leonard Fournette los Browns ganaron por derecho propio hablando de los Browns Watson termina su suspensión y veremos la decisión que toma Kevin Stefanski con Jacobi Brisset como coreback los Browns llegan con marca de 4 victorias 7 derrotas no puedo dejar de hablar de Cleveland a ver en este caso para referirme a David Iñoku con esa recepción de escándalo para empatar y forzar la prórgara contra los Buccaneers lo quería comentar lo de Iñoku porque se están poniendo de moda estas recepciones en una mano y en esta jornada hemos visto unas cuantas no se quedaron atrás las de Davante Adams con los Raiders en la victoria ante Seattle por cierto menudo extraterrestre está hecho Josh Jacobs la recepción de Sammy Watkins para los Bills ante Detroit el jueves de Acción de Gracias y me viene a la memoria también la de DeAndre Hopkins ante los Chargers lo cierto es que la destreza de los receptores es asombrosa y como buscan aportar al espectáculo aquellos privilegiados que pueden es de agradecer no puedo evitar comentar otro de los resultados que han sorprendido por las formas y por la imagen que dio Trevor Lawrence en la victoria de los Jaguars sobre los muy favoritos Ravens el número uno del draft de 2021 jugó el que posiblemente haya sido su mejor partido como profesional lanzando para tres touchdowns uno de ellos a falta de 14 segundos con el crono para terminar ganando el partido anticlimático fue el final de partido entre Bengals y Titans con esa infracción contra Tennessee a menos de dos minutos y sin tiempos muertos para matar el encuentro y darle la victoria a Cincinnati con remontada gracias en gran medida al último pase de Joe Burrow a T. Higgins y el extraordinario trabajo corriendo que se marcó Samadji Perrine en ausencia de Joe Mixon que seguía siendo baja por último mención especial para Aaron Rodgers me dolería muchísimo que la última imagen que nos deje como miembro de los Packers un coreback generacional como él sea la de ayer lesionado saliendo del partido entre los Eagles para mí es una pena que el vigente MVP y uno de los jugadores con más talento en ese puesto de los últimos 20 años solo haya ganado una Super Bowl me imagino que a partir de ahora se va a especular con su futuro y de qué manera haber ha habido mucho más pero eso ya os lo dejo a vosotros que lo contáis todo muy bien venga os escucho uno en el barrazo enorme guapos cuidaros 100 yardas fútbol americano bueno hemos repasado prácticamente todo nos quedaba decir cuatro cosas de ese partido o del partido esta pasada madrugada entre Colts y Steelers que yo dije que ha estado y lo digo que ha sido un partido divertido donde lógicamente se han tomado malas decisiones y en la banda de los Colts especialmente esas malas decisiones especialmente en la recta final del partido y hay que achacarlo a la inexperiencia a su entrenador la gestión del reloj fue perjudicial vamos a dejarlo así le complicó la cosa a los Colts yo lo que lo que más saco de esto es uno de los días que más si no el que más que más me ha convencido Kenny Pickett me gustó mucho es el primer día que he visto que Kenny Pickett puede ser un quarterback que lleve a un equipo de NFL adelante creo que estuvo muy muy acertado y tomando buenas decisiones pasando bien el balón me encantó Kenny Pickett totalmente de acuerdo la tipología de pases de tantas nos mostró un vamos absolutamente un muestrario de tipología variedad variedad pero variedad de todo tipo y acertados yo creo que en cuanto le puedan poner una línea a este chaval un poco más aseada y ese backfield funcione que a mí me está decepcionando un pelín Najee Harris nunca me gusta tirar contra esa posición pero me está decepcionando un pelín yo creo que Najee tiene mucha más calidad pero en cuanto le apuntan en eso Kenny Pickett para mí pues es perfectamente el QB franquicia y mira que era de los que no apostaba porque lo sacaran ya pero creo que ha sido una buena decisión en cuanto a Indianápolis para mí bueno podía ser podía llegar este momento o sea la irrupción de Saturday yo también lo pensaba claro la irrupción de Saturday pues cuando llegas y eres novedoso tienes una experiencia en el puesto te cambia el ambiente exacto puede ayudar refresca aquello pero lo difícil era poderlo poderlo mantener y ayer vimos como como Ryan volvió a no estar cómodo en esa línea como le pudieron presionar muy bien Pittsburgh claro es que también estamos hablando de una de las defensas élite de la liga pudo presionar esa línea ofensiva y si le presionas a Ryan y le consigues llegar él no es y mira que ya hizo algunas salidas por piernas hizo dos o tres que hasta me sorprendió pero no no te lo puede mantener consistente en un partido Ryan es un tipo de QB y necesita que que el resto le funcione entonces bueno por ahí fue fue el tema oye antes de que me vaya a repasar el calendario de la próxima semana o de esta semana mejor dicho de la semana número 13 oye broncos tíos que no hemos dicho nada y yo os lo apuntaba que es un equipo que es que además puede pueden estar entre si vamos pueden estar es que probablemente estén entre los dos peores de la americana y cuando nosotros decíamos que estaban en un grupo en donde estarían todos peleando por meterse es que lo de broncos no dijimos todos que estaban a un QB de ser de ser un equipo de de verdad de post temporada exacto y pues no y francamente o nos hemos equivocado de QB también o tú dirías pero es que yo no yo no creo que ahora cambies el quarterback y eso lo solucione no 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 yo creo que hay más problemas hay más hay más hay más o sea que estamos estamos de acuerdo que va a haber lío si yo lo expreso un poco más allá para mí es sin ninguna duda el equipo más decepcionante de la temporada el que más más decepcionante que Green Bay más que Tampa sí para mí sí porque los broncos los que están tocando fondo es que tú los ves jugar y cada día juegan peor peor creo que es un proyecto que ya ha empezado con el pie cambiado y algo tienes que tocar sí porque a Rams por ejemplo le podemos dar una explicación o sea vale que es decepción igual pero le puedes dar una a Green Bay también le puedes dar una explicación más o menos aquí no la tienes aquí es más difícil sacar Rams correcto bueno pues eso es lo que ha dado de sí o parte de lo que ha dado de sí sabéis que estamos analizando desde el pasado viernes porque el jueves fue Acción de Gracias y desde el viernes hicimos especial jinetes el fin de semana hemos estado con toda la dosis el segundo turno de zona 100 yardas y hoy bueno desde las 7 de la mañana que hemos estado con el Tuesday Morning Football y ahora con el podcast nos queda nos queda porque mañana amenazamos con volver el viernes estaremos también de vuelta quedan muchas cosas pero antes 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 de irnos aún quedan cosas de momento me queda contar que empezamos a las 2 y cuarto de la mañana con un Bills Patriots en la madrugada del jueves al viernes que me parece un partidazo partidazo no tengo ninguna duda y se juegan muchísimo unos y otros unos y otros es en el Gillette Stadium es en casa de los Patriots muy bien lo que hace todavía que tenga más salsa total total nos vamos a zona 100 yardas volvemos al turno de las 7 de la tarde salvo ataque nuclear o cualquier cosa así a las 7 tenemos un Steeler Falcons para empezar ojo a este partido tenemos un Bronco Ravens más vale que los Ravens no meten la pata exacto tenemos un Green Bay Packers Chicago Bears este tiene miga tiene miga para que Chicago le pueda decir a Aaron Rodgers a ver de quién son ¿no? ¿tú de dónde vienes? sí, sí sí, sí dice el otro Jaguars Lions interesante estos dos pequeños como revueltos que han venido a más tenemos el Browns Texans que hombre deberíamos hablar un poco de esto el partido del Morbo es el partido del Morbo sí, sí la vuelta de del Cuadermac maldito y no sé yo Jason Watson ante su ex equipo y lo metería si crees que es el futuro o no yo sí lo metería sí, yo lo metería cuanto antes sí, sí vale a las 7 también Jets Minnesota Vikings ojo con este partido que me parece es en Minnesota se juega muchísimo ¿es a las 7? es a las 7 es nuestro turno es nuestro pues es uno de los partidos de la jornada pero mira el otro que tienes tienes Commanders Giants a las 7 también Titans Eagles a las 7 también me gusta vaya 3 partidos a los que no quitarles ojo del primer turno ahí estamos hay 3-4 bueno sí, sí a las 15 ya tenemos Seattle Seahawks Rams a las 15 Dolphins 49ers hay 25 Kansas City Chief Bengals que también tela ojo con este que engaña tenemos un Chargers Raiders en Nevada en Las Vegas ojo con este muy importante ese partido para los dos también y luego de madrugada tenemos un Coles Cowboys sería una sorpresa que no ganaron los Cowboys sería una sorpresa insisto y luego sería una sorpresa sí, sí un partido extrañísimo el Saints Buccaneers que ese ya es el de la madrugada del martes descansan vaya jornada vaya jornadita ya te digo no nos la perdamos señores mañana estaremos en directo con el mítico Iker Sagasti como siempre a partir de las 11 de la noche a las 11 de la noche sí, porque me lo hacen siempre para que yo pueda dormir luego tengo larguero o sea que me tiene descansado en este Mundial un abrazo enorme nos vamos con los Sacks de Javi Gómez gracias Iker gracias Luis chao un abrazo el cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus Sacks ¿qué tal chicos? vamos ya con los Sacks de esta semana y el primero a mí me duele pero tiene que ser para Harbaugh que es el entrenador de los Ravens Sacks y para Lamar Jackson Sacks y para todos los que no son capaces quizá Greg Roman Sacks también el coordinador ofensivo no son capaces de hacer que Baltimore gane partidos apretados empieza a ser algo demasiado frecuente ya como para pensar en una casualidad les cuesta cerrar los encuentros ese ataque necesita más pólvora necesita más potencia y necesita más ideas Mariotta mi representado Sacks hay que asumirlo el chico tiene sus límites y empiezan a ser demasiado evidentes este fin de semana una intercepción en la última jugada provocó que perdieran el partido frente a unos renacidos Washington Commanders Sacks Wilson culo fino Wilson Sacks lo dijo ya Robert Sale necesitábamos a un tipo que hiciera fácil que hiciera parecer fácil aquello que es fácil y fue Mike White Sacks Wilson hacía que todo pareciera muy complejo palazo el que le dio a su ex quarterback yo creo que Sacks Wilson ha quedado enterradísimo en el futuro de los Jets más Odell Beckham no sé si habéis visto que le sacaron de un vuelo bueno vamos a decirlo porque si no esto no es la sección de los Sacks Sacks Odell Beckham le sacaron de un vuelo Miami Los Ángeles creo que era porque se puso una manta en la cabeza a ver la versión de la azafata es que intentaron que se pusiera el cinturón de seguridad que estaba seriamente perjudicado y que no quería su opinión a través de su abogado es que él estaba durmiendo debajo de una manta y nadie le despertó para ponerse el cinturón de seguridad ¿a quién creéis? ¿a Odell Beckham o a la azafata? está todo dicho Cliff Kingsbury Sacks ni un primer down en sus últimas cuatro posiciones de verdad empieza a costar verle un futuro a este entrenador en la NFL Lobby Smith Sacks el entrenador de los Texas también por meter a Kyle Allen y quitar a Davis Mills del puesto de titular se demostró que el problema no es ni será ni era Davis Mills es el resto es lo que le rodea los Texas están muy tocados se esperaba un año complejo pero yo no sé para qué se meten en más problemas y el último Sacks es para Russell Wilson Sacks y no se lo doy yo se lo da Mike Purcell para mí es la imagen de la jornada porque o sea vale que ya todo el mundo empiece a aceptar que es uno de los peores traspasos de la década lo de los Broncos y los Seahawks dando un pick que va a ser probablemente top 5 y pagando 260 millones por un tipo al que se le ha olvidado pasar pero es que el cabreo de su defensa de Mike Purcell que pesará más de 300 libras mirándole a la cara un palmo y diciendo Leche intenta conseguir algún punto y sácanos del campo ya y haz tu puñetero trabajo yo creo que se va a quedar como una de las imágenes de la temporada mientras tanto la ofensiva de los Broncos parece ¿os acordáis de la imagen? una hernia al microscopio más SACS la semana que viene ya está aquí la NFL y ya están aquí 100 yardas que te acompañamos todos los martes mira por la mañana tempranito el mejor programa Tuesday Morning Football la radio en colores en YouTube y en Twitter y por las tardes el mejor podcast de fútbol americano claro ¿cómo no? espera espera Ponce y los lunes por la noche tenemos tú y yo la cuenta atrás y los martes además del programa de la mañana tenemos el podcast por la tarde y los miércoles por la noche el Power Ranking todo en directo en Twitch en YouTube en Twitter voy yo con no me dejes fuera Iker que los miércoles estoy contigo en el Power Ranking y el jueves es mío con la voz del yarder chicos dejaos de tonterías los viernes es cuando llega lo bueno por supuesto con los cuatro jinetes el análisis más corrosivo más divertido ojo los cuatro jinetes y nuestro último fichaje Paula Páramo se te va la mano con los calificativos Javi vamos a ver venga que ya estamos en marcha y el postre llega todos los domingos en directo en Twitch zona 100 yardas todos a una ah también en YouTube reaccionamos a los mejores partidos de la jornada desde las 7 de la tarde 1, 2, 3 1, 2, 3